Última hora, última hora, noticia de última hora, gran acontecimiento a nivel mundial. Miles de personas han desaparecido en diferentes partes del mundo. Según corresponsales de los telediarios del mundo, informan que han desaparecido miles de personas en diferentes lugares, en fábricas, restaurantes, aviones, autobuses, como también personas que se encontraban manejando y muchas casas que se han encontrado vacías sin saber el paradero de sus habitantes. Para las autoridades y demás personas es inexplicable este suceso que vive el mundo entero y que ha llenado a la humanidad de pánico y confusión. No cambie, en breve seguiremos informando. Se me dijo un lamento, un sollozo. Se me dijo un lamento, mucha gente está alarmada. ¿Qué ha pasado? Se pregunta ¿Qué ha pasado? En el mundo Una joven Va gritando Mamá Un esposo Va buscando Va buscando Su familia Unos dicen Que en una nave Mucha gente se llevó Pero escuchen A lo lejos Alguien grita Alguien grita Cristo vino Cristo vino Y su pueblo Se llevó No hay remedio No hay salida Es la gran Tribulación Seguimos informando Seguimos informando de la situación que el mundo entero está viviendo en estos momentos Nuestros corresponsales informan que el país de Guatemala es uno de los más afectados en este suceso Muchas personas tienen su opinión de lo que ha sucedido Díganos usted, ¿qué es lo que ha visto y lo que más le ha impactado de este acontecimiento? Yo sé que en estos momentos venía manejando mi carro Y en el momento que alguien me iba rebasando usted yo vi que él se me fue como encima y chocamos Y cuando yo me bajé para ver qué había sucedido con este chofer la verdad que no estaba Mis compañeros también afirman que chocaron con muchos carros y cuando se bajaron a ver Pues los choferes no estaban, la verdad estamos confundidos, no sabemos que se han hecho Un marco de él va gritando mamá Un esposo va buscando su familia Unos dicen que una nave mucha gente se llevó Pero escuchen a lo lejos alguien grita Oh, alguien grita Cristo vino, sí, Cristo vino Y a su pueblo se llevó No hay remedio, no hay salida Es la gran tribulación Tenemos aquí la entrevista Que realizó uno de nuestros reporteros Con un ministro evangélico Díganos usted por favor, ¿qué opina usted de lo acontecido? Yo, yo estoy consciente de lo que ha pasado Yo lo prediqué muchas veces en mi iglesia Lo anuncié en los parques y en los mercados Y yo decía que un día íbamos a volar con el Señor Pero lo que ha pasado es Que Cristo vino y se ha llevado a su iglesia Y yo, yo no he podido volar con el Señor No sé qué voy a hacer Me he quedado Él ha venido Y yo me he quedado Me he quedado ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Me he quedado Si me he quedado El ha venido Yo me quedé No sé qué voy a hacer No sé qué voy a hacer No sé qué voy a hacer No sé qué voy a hacer